Muy buenas chilovers, saludazos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva noticia pero antes de arrancar la noticia chavales me gustaría que apoyarais el directo o el vídeo, mejor dicho, con un pedazo de like y como no, si podéis compartir el directo, pues también se agradece, ¿vale? y como no, ya, si no es mucho pedir, suscríbete al canal ahora sí, vamos a empezar con la noticia y nosotros chavales, como bien estáis viendo en el título, Capcom habría actualizado Resident Evil 4 en Steam tendremos anuncios del DLC muy pronto y que la noticia dice así, el futuro y rumoreado DLC de Resident Evil 4 Remake podría estar al caer la desarrolladora japonesa ha hecho un perceptible cambio en Steam, la historia de Idea One en Separate Waves se hace derrogar pero aún no sabemos nada de ella, Capcom habría actualizado el remake de Resident Evil 4 en la tienda de Valve llevando a pensar que Leon y Ashley quedaría un poco de lado y en favor de la historia con Ada para PC, Steam Deck y PS4, PS5 y Xbox el anuncio lleva rumoreándose unos meses pero no termina de llegar, el survival horror actualizado y publicado originalmente en PlayStation 2 y GameCube tuvo una historia adicional con Ada One llamada Separate Waves ahora con esta actualización en Steam, tal como dicen desde PC Games, todo podría ser cuestión de tiempo aunque en esta nueva versión en la BBDD de Valve también podría estar conectada a mercenarios en el Resident Evil 4 original de 2005 Separate Waves te conseguía al completar el juego principal y te permitía jugar con Ada One en el paralelo a la historia de Leon aunque el personaje de Ada volvía en el remake de Capcom, el DLC no es algo que añoran muchos el medio antecitado ha echado una ojeada a la BBDD de Steam para el juego y ha visto que hace poco hubo movimientos en concreto el que el 7 de agosto de 2023 hicieron bastantes cambios al listado del juego en las plataformas similares, en las modificaciones del CSGO antes del anuncio y la prueba limitada de Counter Strike 2 los cambios incluyeron los depósitos principales de la lista de Steam, Resident Evil 4, Remake y Remake junto a otros dos principales llamados Remax03 y Remax03 desde el PC Games especula que R-03 puede representar Resident Evil Master y que esto estaría relacionado con el juego mientras que M-03 se relaciona con el control de calidad y podría sugerir una demo o versión de prueba de algo futuro como muchos otros fans de Resident Evil 4 esperamos que todas estas modificaciones de AM para la llegada del Separate Waves completan la experiencia de Resident Evil 4 Remake así que nada chavales, por otro lado también Capcom podría estar planeando la inclusión de más contenido en modo mercenarios que lanzó anteriormente como un DLC gratuito en el juego actualiza sus cifras de ventas y esta cada vez está más cerca de entrar en el top 10 de juegos más vendidos de Capcom que hace poco volvía a repasar sus Platinum ahora Capcom habría actualizado Resident Evil 4 en Steam nos da pie a pensar en un futuro posible anuncio del DLC de Separate Waves así que nada chavales, esta es la noticia espero que os haya gustado yo creo que prontito ya tendremos cositas y ya sabremos más cosas de este ansiado DLC deja abajo en la caja de descripciones vosotros que pensáis de este movimiento en Steam y como no, dejar un buen like y si eres nuevo, suscríbete nos vemos hasta el próximo vídeo hasta el próximo directo hasta la próxima nos vemos, un abrazo ¡BGM! ¡BGM! Gracias por ver el video.